Varias figuras de la época de oro del cine mexicano han formado una familia de artistas que aún hoy sigue activa, como el caso de Carmen Montejo, quien debutó en la década de 1940, y sigue activa en la pantalla grande y la televisión. Ahora es su nieto quien ha triunfado en la industria, especialmente en la comedia, pues es la estrella de War Jokes. María Teresa Sánchez González, nombre real de la artista, nació el 26 de mayo de 1925 en La Habana, Cuba, sin embargo, fue en México donde inició y consolidó su carrera que esta fue su primera película Resurrección, de 1943. Después del proyecto, Carmen Montejo actuó en varias películas, junto a personajes como Pedro Infante a quien conquistó, Katy Jurado, Sara García, y varios más. La actriz llamó la atención gracias a su talento y belleza, era considerada una de las personas más bellas de la época. Nieto de Carmen Montejo gana chiste de guerra sobre su vida personal, la diva de cine de oro solo ha estado casada una vez con Manuel González Ortega, un hombre mucho mayor que ella, sin embargo ella enviudó de esposo a los 25 años. Matrimonio o adulterio. De esta relación nació la única hija María, siguiendo los pasos de su madre y tomando así el apellido artístico Montejo. María Montejo también ha trabajado en obras de teatro y telenovelas, pero dejó los escenarios a principios de la década del 2000. Sin embargo, su hijo es Radamés de Jesús, quien sigue activo en la industria editorial y del entretenimiento, se convirtió en comediante del programa Guerra de Telegit. De hostes, donde compartió escenario con Juan Carlos Casasola, Juan Carlos el borrego Nava y Yered Licón a la Wander's Lover. Aunque Radamés debutó como actor en telenovelas como Luz y Sombra, Empezar de nuevo, El chico del mar, El noveno mandamiento y Juventud mágica, donde compartió créditos con su madre y su abuela. Se convirtió en comediante gracias al programa donde hacían chistes muy malos que el público adulto de la época disfrutaba mucho. Radamés de Jesús es el polémico nieto de Carmen Montejo aunque la carrera de Radamés de Jesús Piña González, el nombre completo del comediante, fue muy exitosa gracias al programa de Telegit, pero su vida personal siempre ha sido un tema que debe ser discutido, especialmente su relación con la Wander's Lover, su ex-mujer. Golpeó en 2015. Si bien pasaron por este período de violencia doméstica, recién el año pasado ingresaron a la competencia de parejas inseparables donde demostraron su buen apellido de relación. Mientras tanto, Radamés de Jesús vivió este año la pérdida de su madre María Montejo, quien falleció el 14 de junio en la Ciudad de México. Esta muerte se sumó a la de su abuela, quien falleció el 25 de febrero de 2013, sin embargo, ella es alguien que aún recuerda, como lo dejó ver en sus redes sociales. ¡Gracias!